Libertad cierra después en el universitario de Cortes Reboredo, jugando con Solano, avanza contra Ramírez, de embargo corta el juego, saludo, parte el zurdo, surta marca de Calderón, sacará Raúl Fernández, el zurdo, arquero del universitario. Picantes, amullos, veloz, es incisivo, es disciplinado en la marca, un buen jugador, el lateral mediocampista que tiene libertad sobre el sector izquierdo. ¿Tú sabes que Raúl Fernández estuvo en Argentina? Estuvo trabajando con Boca en los inferiores. Escuché que lo dijiste en el día de Universidad de San Luis, el de IMA. Sí, es cierto. Pero podés repetirlo porque algunos no se interesaron en esa vida de transmisión. Bueno, se fijó en él, esos castatalentos, lo recomendó en Boca, le mandaron los pasajes, viajó, estuvo un par de meses viviendo en la Argentina, había conformado, pero los problemas surgieron cuando los peruanos tenían que enviar el pase internacional, algo que naturalmente Universidad de San Luis no quería, por lo tanto retornó a su país, retornó a los peruanos y ahora llegó a la primera división. Jiménez con Ramírez, jugando para Marín, se viene contra la infracción que comete su adversario. Alba, pelota parada para Libertad. Tiene inconvenientes para recuperar la pelota por apresuramiento, por falta de paciencia, por falta de oficio universitario, por desesperación, por necesidad. Y esto no hace más que jugar a favor de los intereses de Libertad que tiene en Vladimir Marín a un especialista. Marín dibuja un centro que puede llegar para Mansur. También espera Balbuena. Marín, solo llegó, pauso, gol. Gol, Jiménez. Gol, Jiménez. Gol, de Libertad, el uruguayo Jiménez de Bolivia, de pica el suelo, en Lima. Libertad 1, Universitario 0. Bueno, lo habíamos marcado, ¿no? No hacía más que favorecer los intereses de Libertad. Las infracciones recurrentes que cometía Universitario por apurado, ¿eh? Porque no era necesario la infracción que cometió recién Piero Alba. Pouso Cortina, por detrás de todos, Miguel Jiménez. Qué bien le da, ¿eh? De golea, de un colombiano para un uruguayo, demasiadas libertades. La marca era de Calderón. Y Jiménez marca el primer tanto del partido para los jugos valeros. Esto favorece a San Lorenzo de Almagro y le da alguna esperanza a San Luis. Enseguida veremos la tabla actualizada. Grupo 8, Marín. Llegando con Jiménez. Empuja a Miguel Torres. Falta para Libertad. El mejor equipo del certamen. Tiene 15 sobre 15. Con esta victoria parcial. O hará Samudio ahora o el defensor Mansur. La persigue Jiménez. La baja marcado por Calderón. Que después se impone buscando corto a Reina Torres. Ahora Calderón. En la búsqueda del delantero Alba. Sale corta Sarabia al capitán. ¿Quién es? Calderón. John Calicchio. Esa está la tabla del Grupo Oro. Ustedes la comparten por Fox Sports con otros. Pinoza jugando para la subida de Piro Alba. Encares pasa contra Pozo. Después de Valbuena existe Alba. Desequilibra para Reiner Torres. Llega también Miguel Torres. Caleida desviado. Probó Universitario. Sin éxito con Caleida. Bueno. Este resultado. Lo deja. Inclusive con posibilidad de San Luis. Un ente. De Universitario y de Libertad. Los margina automáticamente a los mexicanos. Una victoria de Libertad. Le da chances. Hasta Lorenzo. Y a. Tres partidos como Vizcante de Libertad. Tres victorias hasta aquí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno. En toda la historia de la Copa Santander Libertadores. Como Vizcante ha ganado seis partidos. Llega Alba. ¡Cooool! ¡Reportababa! Juan José Buscalia. Opina en Fox Sports. Bueno. Una jugada bien trabajada por Piro Alba. De lateral. Quina. Alba. Que se lleva la marca. Es Valbuena. Primer. El primer marcador central. De los Bumateros. El remate se va cerca. Esto está trabajado en la semana. Y muchas veces no entiendo cuando se intenta degradar un gol porque llega de una jugada lateral. Bueno. Esto también se trabaja. Esto también es la voladería. Y también da dividiendos. Ya no es un desmérito que te hagan un gol lateral. Sino que es un mérito del rival haberlo trabajado bien. Aquí lo trabajó bien. El equipo de Reynoso le faltó puntería a Piro Alba. Jiménez llegando con el delantero Ramírez. Dejaba para la U. Calderón. Entonces Juan. ¿Cómo es la historia de Libertad fuera de casa? Que hasta aquí había jugado 37 partidos como visitante. Había ganado solamente 6 en la historia de la Copa Santander Libertadores. Ahora ha ganado hasta ahora 8. Este podría llegar a ser el 9. O sea, de los 9 partidos que ganó en toda la historia de la Copa, 3 los semestres en condición de visitante. Un tercio. Tremendo. Llegando Alba. La recupere ahora para Libertad Paraguay. Ramírez. Se viene con Jiménez. De largo pasaba Reiner Torres. Marín. Infrae Reiner Torres. Para el Guzmarelo. El segundo gol en la capital de Perú. En el estadio monumental. Libertad se impone con el gol de Jiménez. Hace 9 minutos. Llegó por esta vía. Por un balón parado. ¿Cómo trabaja Libertad estas pelotas? ¿Cuántos goles hizo en la Copa de esta manera? Claro, las trabaja muy bien. Ramírez contra San Luis. Creo que los dos ante el universitario sí. El primero gol de Jiménez y el segundo de Román. Los dos. Cuatro goles al menos. Bueno, pero es que tiene que tener en cuenta esto que no es un detalle universitario. No hay que cometerle infracciones a Libertad cerca del área. Y ahora prueba el arco Marín. El colombiano. Llega a afrontar el disparo de Marín. Alco. Vladimir Marín. Respondrá Raúl Fernández. Es un especial cab, Vladimir Marín. Aquí no le dio bien. No tuvo potencia. No tuvo potencia. Pero te va metiendo en contra tu arco. Porque elige un buen destino en cada una de las responsabilidades que tiene con balón parado. Marín Ramírez. Calderón. Gana para Libertad Manzur. Pouso. Esta. La trae para Alba. El delantero activo en el comienzo. Ya viene Piero Alba. La deja para Calaíra. Anticipa Malbuena. Un solo gol y se va a Lidograd y fue Norberto Solano. Que en aquel partido en Paraguay ante los Bumarelos ingresó en el segundo tiempo y a los 17 del complemento marcó lo que era la igualdad transitoria. Luego no volvieron a marcarle al equipo de Javier Torrente. Ramírez de Pouso. Llegando Miguel Torres. Se mete con todo en Lima. Es un fosamudio porque iba encima de la jugada Calaíra. Sí, quedó golpeado finalmente. Lo saca por eso de la cancha. Va para que lo atiende la Marín. Llama a los capitanes. El árbitro de este partido. Vera. Para contemporizar. Ellos son Rainer Torres y Sarabia. Tiene libertad estudiando su campaña. Salvo contra San Lorenzo como local cuando ganó el 0. Nunca ganó sus partidos por más de un gol de diferencia. Es un equipo que no golea. Económico, digamos. Es un equipo que no golea pero que tampoco le hacen goles. Estudia muy buenos partidos. Que los maneja. Que le gusta tener la pelota. Que saca provecho de las posibilidades que tiene. Aquí el remate de Vladimir Marín. Le ganó 2 a 1 universitario en el primer partido. Le ganó a San Luis como visitante 1 a 0. Le ganó a San Lorenzo 2 a 0. Y como visitante volvió a ganarle al equipo de Miguel Ángel Cruz. Un grupo este del 8 sin goleadas. La única fue en el primer partido. San Lorenzo 4, San Luis 1. Luego llamativamente a San Lorenzo no le volvió la posibilidad. Siquiera de sumar un solo punto. Ha reencorado partidos. La recupera para Libertad de Paraguay. Jugando con Sabudio. Amaneja Zurdo. Se apoya Marín. Pierde contra...